¿Qué es la conferencia? Es algo inquietante. Les adelanto que en lo que les voy a contar mantengo no una posición neutral, pero no soy ni tecnófilo, no soy un tecnólatra, incluso inicialmente abrí mi Facebook y mi Twitter, pero ya no los tengo. Descubrí al poquísimo tiempo que me hacían perder demasiado tiempo que yo necesitaba para otras cosas y no soy tecnófilo ni tecnólatra, pero tampoco soy tecnófobo. Manejo habitualmente, dirijo cursos online, lógicamente los correos electrónicos y muchas más cosas. Pero, les voy a contar varias cosas que espero, sobre todo, que sean de impacto. Me han preguntado al entrar, ¿cómo que no vas a utilizar un PowerPoint para hablar de tecnología? No, no, no. Es más, tengo mi móvil apagado desde hace muchísimas horas. Logro estar más de 24 horas desconectado. Resulta que los hijos de muchísimos de los principales empresarios y altos ejecutivos de la Yahoo, la Apple, la Google, la G.W. Packard de California, del Silicon Valley, van a los colegios Waldorf, Waldorf School, que es una cadena de... donde no huelen una tablet, un ordenador, en toda su formación hasta bachillerato. No tienen Wi-Fi, sino que simplemente promueven el diálogo, la reflexión, la creatividad, la danza, la escritura manual. Ellos tienen informes claros de que, en realidad, el informe PISA ya ha mostrado desde el 2011 sistemáticamente que las nuevas tecnologías no empeoran, con algunas aclaraciones que voy a hacer después, pero no mejoran las competencias lectoras, matemáticas, en absoluto. Bien, ¿cómo es posible que ellos que fabrican las tablets, que fabrican los iPhone, los ordenadores, los portátiles, los computers de última generación, no van a estos centros? Bueno, pues, voy a... antes de hablarles, tiene un esquema de lo que voy a ir desarrollando, y sobre todo, una biografía fresca de los últimos años. Me he traído también algún libro de los que les hablaré. Todo esto es muy reciente, pero les voy a hablar de una serie de personajes que están reflexionando desde el año 2005-2004 para acá, de los últimos 12, 13, 14 años. O sea, fresco. Bueno, primero voy a hablarles de Gary Small. Gary Small, psiquiatra de la UCLA, de Los Ángeles, California, hizo un experimento. Resulta que tomó a 24 personas de nivel universitario y les puso, uno de ellos, unos de ellos, les hizo unas resonancias magnéticas y un escáner de su cerebro, mientras que 12 de ellos eran expertos en manejo digital, o sea, se pusieron a buscar en páginas Google. Y los otros eran inmigrantes digitales que apenas utilizaban los ordenadores. Les hicieron a todos estos escáneres y descubrieron que los que utilizaban el Google y les pusieron a buscar en Google, tenían una actividad desaforada en una zona del córtex prefrontal, la zona dorsolateral, mientras que los otros, los lectores de libros habituales que rara vez consultaban, pues no tenían una especial actividad ahí. A estos segundos se les puso durante 15 días a trabajar 5 horas diarias con Google y nuevas tecnologías. Cuando a los 15 días se les hizo otra vez el escáner, sí desarrollaron una tremenda actividad que 15 días antes no tenían en la corteza prefrontal, dorso-lateral. Bueno, es decir, internet transforma, modifica nuestros cerebros. Resulta que cuando se sabe también por esos procedimientos, que cuando, dice Garismoy, cuando hacemos lectura, leemos libros en papel o en tablet, pero lectura lineal, desarrollamos las zonas del cerebro que tienen que ver con lo cognitivo, con el lenguaje, con la memoria y con lo visual. Cuando utilizamos nuevas tecnologías con muchos hipervínculos, con muchos multimedia, desarrollamos la corteza, el córtex prefrontal, dorso-lateral. ¿Qué tiene que ver con la toma de decisiones? Porque continuamente hay que estar tomando decisiones. Paso de un hipervínculo a otro, ahora veo esto, ahora lo apago, ahora paso al otro. ¿Qué es el mismo que se desarrolla, por ejemplo, cuando se hacen crucigramas o sudokus? Tiene que ver con eso. Bien, con lo cual, incluso está recomendado a personas mayores para rehabilitar ciertas... Pero sí se descubre que impide la comprensión. Resulta que Garismoy descubre que hay modificaciones anatómicas, funcionales y de carácter también bioquímico, de las cuales les hablaré después. De modo que sí descubre que mientras que las personas que la mayor parte del tiempo de sus trabajos, de sus actividades, sobre todo lúdicas y nocio, es online, han mejorado en su capacidad de toma de decisiones rápidas, sin embargo, tienen peor capacidad, por ejemplo, de asimilación. Se han hecho experimentos espectaculares. Por ejemplo, se tomaron a... Yo creo que fueron 200, 300 estudiantes. A unos se les propuso a todos trabajar un tema, creo que era un tema de geografía. A unos se les dio simplemente en papel, los apuntes de toda la vida, en papel, para que ellos subrayasen, coloreasen y extractasen. Y a otros se les dio contenido en soporte multimedia, con vídeos, con esquemas, con banners, con imágenes que se movían. Se les hizo después un examen de contenidos. La brecha de asimilación entre unos y otros en el 100% de los casos fue al menos del 30%. El 30% mejor a favor de los que solo habían leído en papel que los que habían leído en multimedia. De hecho, resulta que en las escuelas Waldorf, pero también en Alemania y en otros sitios, lo cuenta Manfred Spitzer, de los que os hablaré después, resulta que han descubierto que en esos centros donde pusieron los libros digitales, que son el último grito, al final, para memorizar de verdad, había que imprimirlos en papel para quitar los hipervínculos que distraen más que otra cosa, y memorizar en papel y subrayando como siguiendo las instrucciones de toda la vida de Erasmo de Rotterdam, siglo 1515, que escribió un libro que se llamaba The Copia, en el cual dice, para memorizar mejor, hay que ir al librito, ir apuntando al lado los conceptos básicos y hacer en un cuaderno los esquemas de los contenidos básicos. Anda. Bien. Susan Greenfield, Universidad de Oxford, dice, esta se pasa, dice, las nuevas tecnologías en la escuela son la mayor amenaza para la humanidad por encima del cambio climático. Aunque eso sí, permite mucha información. Esta sería una de las tecnófobas. Y Marianne Wolf, amiga suya, neurocientífica, dice algo que también está muy comprobado y que luego les explicaré las razones bioquímicas incluso. Tanta información tan rápida impide la asimilación. Vamos a ver. Cuando yo leo en tablet, pero un libro lineal o en libro, mi memoria a corto plazo, les hablaré al final, permite asimilar unos pocos elementos que necesito sedimentar. Es como un... El ejemplo es como si tuviésemos un dedal que lo llenemos de agua de un grifito. Entonces, lo voy llenando, eso me lo repito, lo relaciono con otras cosas, le presto atención, lo asocio con conocimientos previos, lo ordeno, lo repito y lo comprendo. O lo comprendo y lo repito. En ese caso, mi memoria a corto plazo remite a la memoria a largo plazo esos contenidos. Se sabe que tarda un tiempo. Por ejemplo, cuando los boxeadores han tenido pues a veces un de esos puñetazos tremendos y caen caos o un ataque epiléptico, se dan casos de amnesia anterógrada. Es decir, se les olvida lo inmediatamente anterior, se les ha ido de la memoria lo que ha pasado en las últimas horas. ¿Por qué? Porque ha habido una especie de cortocircuito de la memoria a corto plazo. Luego hablaré de cómo ocurre eso. Por tanto, necesitamos un tiempo. Pero, ¿qué hacen nuestros hijos o algunos de los presentes? Que también son hijos y a lo mejor son padres. Padres no en el sentido solo sacerdotal, sino también padres de familia. A lo mejor está con su ordenador, que tiene varias pestañas abiertas, la del libro multimedia y la del Facebook, Instagram y Snapchat. A la vez tiene el móvil puesto sobre la mesa porque recibe continuamente novedades del Facebook y novedades de las últimas noticias a las que están adscritos en el Instagram y en el Twitter y retuitea. Con lo cual, está continuamente pasando de la página esta a la pestaña no sé cuánto al Facebook y tal. Y esas interrupciones no son inocuas, como luego veremos. Con lo cual, claramente, asimila mucho peor y sobre todo, con un cansancio espectacular. Con un cansancio espectacular. Bien. Manfred Spitzer, este libro, se lo recomiendo después de los míos, lo mejor que he visto ha sido esto. Vamos a ver. No, no, ahora es cierto. Perdón, era broma. Demencia digital. Un libro, bueno, de divulgación, pero serio, con mucho fundamento. Manfred Spitzer, médico, psicólogo, filósofo, catedrático de psiquiatría y es el responsable del centro de transferencia de conocimientos para las neurociencias y aprendizaje en la Universidad de Ulm, en Alemania. O sea, bueno, tiene una cierta relevancia académica este señor. Y nos dice que claramente los ordenadores por sí mismos no mejoran el aprendizaje. son un instrumento más como puede ser el libro, como puede ser el audio. Pero eso sí, respecto de las redes sociales. Las redes sociales resulta, es decir, Snapchat, Facebook, Instagram, un ratito está bien. Continúa y prolonga mis relaciones personales. Pero cuando la vida social online es superior al número de horas offline hay atrofia hipotalámica. Es decir, lo cual incide en que se pierde empatía. Se pierde empatía. Yo, para tener empatía, es el darme cuenta de que siente el otro y que pinza el otro. Yo les veo a ustedes. Por cierto, que me he traído hoy, iba a estrenar mis gafas bifocales hoy, iba a hacer el experimento, pero vamos a hacer el experimento. Así les veo mejor y es importante porque ver sus rostros me van dando un feedback de lo que van sintiendo mientras yo hablo. Eso es fundamental. Hasta cuando yo me veo con mi esposa un pequeño gesto y dices, no sigas José Manuel que por ahí vas mal. Yo ya me inhibo y triunfo. Entonces, eso es leer el lenguaje no verbal. Pero si estoy en un Facebook no veo el rostro del otro, en el Instagram no veo el rostro del otro. Me gusta el seguidor, pin, tal. Con lo cual, me voy acostumbrando a no reaccionar ante la presencia del otro. Es más cómodo, no me afecta, no me da problemas, pero me va dificultando las relaciones sociales. Hoy sabemos que muchas personas que pasan muchas horas en redes sociales tienen, sobre todo los adolescentes, auténticos problemas de relación social. Lo cual a la hora de un trabajo y de una relación emocional es problemático. Bueno, pero después tenemos tecnófilos entusiasmados como Reinold Kurzweil, ¿Quién es? Pues este señor es el que dijo que igual que las máquinas nos han ayudado siempre para liberar, por ejemplo, yo he podido venir de Orense a Madrid en poquísimo tiempo gracias a máquinas que van, en Galicia no, en Galicia van a 80 por hora, pero una vez que pasan Galicia ya toman los 200 y pico por hora. Es maravilloso llegar a Castilla, ¿no? O si uno va a Barcelona o a Valencia o a Zaragoza van en un pisplás. En Galicia todavía tenemos las vías del siglo XIX pero el resto de España ya son las vías modernas. En Galicia te permite ver el paisaje lo cual tiene su ventaja porque es muy bonito. Entonces, dice Kurzweil, pues del mismo modo que las máquinas nos han ayudado, el coche, también nos ayuda el Google, ya no hace falta memorizar, lo tengo en Google todo. Lo tengo en la memoria. Bueno, es un amplificador de nuestra memoria, qué maravilla, esto lo saben todos los alumnos, la espasa o la larus, no sabemos dónde meterlas porque ahora ya, un momento, ¿dónde está, ¿dónde está, Orense de Argentina? Hay un Orense en Argentina, debajo de Buenos Aires, son 2.000, un momento ahora mismo, Orense de Argentina, aquí están mis fotografías, zona de playa, qué bonito, no hace falta ya la memoria, está todo en Google, con lo cual, no tengo por qué memorizar tanto, pasó como los móviles, yo cuando era joven y ustedes también, los que éramos antes del año, pues antes de los 70, 60 o antes 50, nos habíamos listados enteros de los teléfonos de mis padres, de mis amigos, hoy ni el mío, espérate que lo consulto en el móvil, oye María, ¿qué número tengo? ¿qué número no sé? No lo usamos, no hace falta, lo cual Sócrates, el filósofo dijo que estaba muy preocupado, decía, es que Sócrates, siglo V antes de Cristo comenzó la escritura, y dice, que si dejamos de memorizar todo y pasa aquí, vamos a dejar de aprender, resulta que la lectura de papel, resulta que mejora la memoria, no fue el problema, pero este curso ahí dice que ya no hace falta memorizar nada, está todo en Google, bien, vamos a ver, yo tenía una abuela materna, que era pianista, era aragonesa, pianista, profesora de piano en Zaragoza, y concertista, era, me encantaba Schumann, y Chopin, sobre todo, Chopin, y tuvo un ictus, y una hemiplegia, a raíz del ictus, se quedó paralítica, de todo el lado derecho, le hicieron en fisioterapia, fisioterapia, y estiramiento, y terapia física, pero claro, la manita se le quedó así, y el pie también, entonces bueno, se pudo valer, y le dijeron, después de seis meses, usted ya no mejora, después de seis meses, ella, buscó sus libros de piano, de primero, de piano, y empezó a hacer, do mi, re fa, mi sol, do mi, re fa, mi sol, do mi, re fa, todos los días, con una torpedaza, resulta, do, resulta, que al año y pico, volvía a tocar los conciertos de Chopin, perfectamente bien, es decir, cuando se obligó, con atención, con deseo, a aprender rutinas, en la que emplease, otra vez, las partes más atrofiadas, de hecho, la pierna no la utilizó, pero la mano sí, volvía a dar conciertos, volvía a tocar Chopin, aquí nos impresionó toda la familia, bueno, es que el cerebro es puramente plástico, la plasticidad del cerebro, que el ser John Eccles, escribió aquel famoso libro ya hace años 70, el yo y su cerebro, nuestro cerebro lo conformamos nosotros en parte, en parte, por nuestras, por ejemplo, se sabe que la lectura multiplica la sinapsis, una lectura atenta, reflexiva, con lo cual, me hace más inteligente, los cambios de la historia, han dado lugar, a grandes cambios también, en el cerebro, no es igual, el cerebro de un neandertal, que el nuestro, ¿por qué? porque ahora tenemos, la palabra, el lenguaje, sobre todo el gran cambio, fue con el libro, con Gutenberg, nos llevó al pensamiento reflexivo, que no existía antes, bien, la neuroplasticidad es espectacular, pero esto, da lugar, a que efectivamente, ahora, con toda la revolución, informática, pues, ha habido cambios, y está habiendo cambios, con una velocidad inusitadas, vamos a ver, Small, Gary Small, y Borgan, en un libro que se llama, El cerebro digital, ahora ya voy a darles datos, concretos, cuáles son los cambios neuronales, de los años 90 para acá, o 2000 para acá, dice, primero, sin duda, internet, los ordenadores, han mejorado, la capacidad de informarnos, de hecho, nuestros hijos, yo soy de los años 60, pues, mis hijos, y los de los que tengan ahora 20, 30 años, son capaces de encontrar información, hasta 6 veces más rápido, que nosotros, escaneando, nosotros leemos, bueno, luego les explico eso, una velocidad tremenda, pero, su dispersión de la atención, es tremenda también, por la cantidad de estímulos simultáneos, con lo cual, el rendimiento intelectual, baja porque hay un grave déficit de atención, resulta que, hace unos años, se diagnosticaba de una manera abusiva, el síndrome de déficit de atención, e hiperactividad, hoy sabemos, que esa déficit de atención, está producida por déficit de atención, de los padres a los hijos, un niño que no se ha tenido en casa, busca, reclama atención, y por eso están, entonces, muchísimos casos, eran eso, simplemente, claro que existe el síndrome, y en otros casos, está producido, por el uso masivo, de las nuevas tecnologías, y lo van a entender, primero gráficamente, y después ya se lo explicaré, por otras vías, pero, fíjense ustedes, a qué velocidad van los juegos en la play, o los juegos, o estoy viendo una cosa, y me mandan, de repente, una noticia, la consulto, y mando cuatro whatsapps, y de repente, consulto la pestaña en el facebook, y de repente, me vuelven, me vuelven a reclamar, porque además hace ruidito, para llamarte a la atracción, y automáticamente, obedientemente, vamos a ver quién nos ha mandado, qué noticia, o qué whatsapp nos han mandado, o qué noticia, de las que estoy, o también que estoy inscrito, o qué nuevas, y de ahí paso a otra cosa, con lo cual, y a una velocidad de vértigo, cuando vuelvo a la vida offline, pasa lento, por eso los niños, es que en clase se aburren, porque va todo muy lento, es que la lectura les aburre, se les cae, a la segunda página, joe, más de dos páginas, es que me aburre, no puedo con ella, porque va lento, va lento, bueno, ustedes lo han visto, si vamos a ver ahora, las películas de los años 70, ET, Kramer contra Kramer, ¿se acuerdan de esas películas? Son lentísimas, es que no pasa nada, en toda la película, y ahora, en un minuto, ha habido cuatro asesinatos, dos raptos, dos matrimonios, cuatro separaciones, que van a ser la proporción, es espectacular, dos nacimientos y siete muertes, y cuando te llevo la película, tres minutos, necesitamos, nos han acostumbrado a un régimen vertiginoso, nos han drogado de velocidad, cuando volvemos a la vida normal, todo va lento, bien, Serri Tárkel, otra profesora del tecnológico de Massachusetts, en Reclaiming Conversation, dice, que las nuevas tecnologías, también lo explica muy bien en este libro, que les también me voy a permitir recomendarles, los nativos digitales no existen, dice, no, 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 estos jóvenes de los años 90, 2000, no son nativos digitales, son huérfanos digitales, porque les hemos dado el aparato y no les hemos dicho cómo utilizarlo responsablemente, la moto sí, hasta los 18 no puede sacarse el carné, niño en semáforo, en rojo, se espera uno, se pone el muñequito en verde, esto se hace así, todos les hemos explicado, les hemos dado buena educación, menos el aparato, comunión, toma el móvil, con conexión, 3D o 4D o 700D, son huérfanos digitales, no nativos digitales, no existen nativos digitales, genéticamente no vienen preparados los niños, no, no, es que se hace así, niño, muy listo, la ha visto usted y por ensayo y error ha experimentado y claro, se dedica, como es muy plástico suceder, más que el suyo señora, pues aprende rápido, pero no es que vengan ya de fábrica genéticamente preparados para nuestras tecnologías, es más, tú les sacas del Snapchat, del WhatsApp, del FaceApp, que te pone de viejecito a de jovencito, de la última aplicación absolutamente inútil que tienen para, y de las útiles, y de cómo se busca, de bajar vídeos y de descargarse tal, ni uno programa, ni uno, no es fácil que uno tenga su propio, algunos sí, son makers, pero los millennials al uso son, usan, pero no producen, son usuarios o abusuarios, pero no son creativos, solo es de nuestras generaciones que estamos creando aparatos y creando usos y haciendo barbaridades otros. Los nativos digitales no existen, de gusto, es de muchos autores, pero está pegando mucho este librito, es muy sencillo, pero les va a dar unas descargas eléctricas espectaculares. Dice, nos impide el aburrimiento, con lo cual, si no hay aburrimiento, no hay creatividad, dice Serri Tarquel. Hoy no se da uno, va uno en el metro, en Madrid, algunos locos vamos leyendo o mirando a la gente y el resto van todos, no se dan tiempo a la, espera, ahora apago y pienso, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿A dónde voy? ¿Qué pasa aquí? No, 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 va todo el mundo, o con los cascos, aislados. Después, impide la soledad, impide el silencio, por tanto, es aturdidor, aturde, ¿no? También ha descubierto, ha hecho experiencias ella, de la atrofia del tálamo y del hipotálamo, que están ligadas a la emotividad, al no tener entre una persona, no reacciona entre personas, reacciona entre una cosa, que es distinto, ¿no? Y después, favorece la multitariedad, tarea, de las que les hablaré dentro de un poquito. Y por último, Nicolás Carr, Nicolás Carr, con dos R's, en The Sallows, dice que las nuevas tecnologías han traído decremento, ha bajado la paciencia, la capacidad de reflexión, la contemplación, da lugar al pensamiento distraído, superficial, y ha caído la creatividad lingüística, ahora lo máximo que escribes es un tuit con 140 caracteres, pero no te pongas a hacer una redacción de tres páginas, porque eso ya no lo hacen ni los alumnos in extremis en un examen final, ¿no? Claro, ¿dónde estaría la clave? ¿En barrer toda la tecnología? No, en que haya equilibrio entre la vida offline y la vida online. ¿Libro digital? Sí, tiene sus ventajas, equilibrado con el libro de papel para no perder la capacidad reflexiva. ¿Redes sociales? Sí, pero sin perder básicamente la relación con los amigos. ¿Escribir un tuit? Sí, pero también ser capaz de escribir, incluso a mano, no perder esa destreza en folios, porque se piensa distinto. Ya lo decía Nietzsche, Nietzsche, que vivía en el año 1900, es la época en que apareció la máquina de escribir a máquina, decía no escribo igual a mano que a máquina. Es cierto, no se escribe igual, no sale lo mismo. Bien, las redes sociales, pues por ejemplo, tienen una ventaja tremenda. Nuestros adolescentes, que antes tenían que ensayar su identidad a través de formas de vestir estrafalarias, de comportamientos estrafalarios, siguen en parte haciéndolo a veces, pues ahora pueden ensayar su identidad a través de las pseudo-identidades en las redes sociales. de su perfil, ensayan perfiles, ensayan fotografías, ensayan gustos y se van conociendo así. Esto es positivo. Bien, pero yo quisiera ahora detenerme en este batiburrillo para profundizar un poquito en tres o cuatro aspectos. Primero, la lectura. La lectura. En esto voy a seguir lo que dice Jacob Nielsen, que ha estudiado esto a fondo. Jacob Nielsen ha hecho estudios de, saben ustedes que uno cuando lee o cuando mira no mira fluido, vamos a golpecitos. Esto ya sé, ya sé, bueno, los médicos ya lo tenían y los muy estudiados del siglo XIX, ¿no? Vamos a golpecitos, ta, 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 ta. De hecho, cuando leemos, leemos varias letras, varias páginas, perdón, varias páginas, varias palabras a la vez. Bueno, pues este hizo un estudio de seguimiento ocular y descubrió que los, que cuando leemos en papel nuestra lectura es lineal. Leemos, 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 leemos y después introducimos nosotros un orden en eso. Pero, cuando hacemos lectura en internet es lectura en F, es decir, leemos titulares, bajamos, vemos algún concepto para que nos interese y bajamos. Solamente se lee el 30% de la página, el 70% no se lee. ¿Esto para qué vale? Esa es una lectura de escaneo, la que hacemos con un periódico por las mañanas o la que hacemos cuando voy a un libro a ver si me interesa el índice. Eso no es malo. Lo malo es que algunos solo leen así, con lo cual se enteran mucho menos. Ventaja, descubre esa información rápidamente. Ya les decía que ahora mismo jóvenes entre 12 y 20 años tienen una capacidad unas 6 veces superiores a los llamados inmigrantes digitales a la hora de buscar información, pero pierden capacidad de concentración masiva. Hoy es muy... les habrá pasado a ustedes como a mí cuando hemos empezado a leer también por ordenador que nos cuesta un poquito más leer el libro de papel o mucho más. Pero es que nosotros no nacimos con ordenadores algunos de nosotros. Los primeros aquellos Sinclair, el 246, iban lentos y que no entraba nada. La empresa israelí Clicktail hizo un estudio con un millón de usuarios y descubrió que en las páginas web el tiempo que se pasan consultando una página web está entre los 19 y los 26 segundos, 27 segundos. ¿Qué hacemos? Hipervínculo, cambio de página. Otra cosa, lean un periódico en papel y léanlo digital. ¿Qué hacen digital? Pues empiezan por la noticia que buscaban que ha sido de Pedro Sánchez. A ver, Pedro Sánchez, cómo va la cosa, tal... Y abajo pone Teresa Campos ya sale del hospital. pinta Teresa Campos y tal... Y abajo, Tereluo, en la... Sálvame deluxe, a ver qué pasa... Y termino viendo a Leonardo DiCaprio en bañador en la playa en California y ya... Y de repente, ¿quiere usted... ¿Tiene usted una almohadilla cervical? Hombre, pues ahora que lo dices, a ver, ¿a almohadilla cervical? Pero tú no estabas buscando lo de Pedro Sánchez. ¡Ay, sí! ¿Y qué ha puesto? Yo qué sé. Pasa eso. ¿Esto qué nos da? Nos informamos de mil cosas, pero perdemos la capacidad del pensamiento reflexivo profundo. Pero vamos a ver, es que no es compatible, dirán ustedes, leer en tablet y en libro digital y en papel, si es compatible. Y algunos lo hacemos, los nacidos antes de estas tecnologías. hacemos lectura de escaneo y hacemos lectura de estudio. Pero que se pueda hacer no significa que necesariamente se haga. ¿Por qué? Miren ustedes, el cerebro es el gran desconocido. Hace poco hice un cursito de médicos sobre neurología y con gente que sabía mucho y lo que me contaron es que prácticamente no saben nada. Dicen, bueno, vengo con los que jamás saben y me dicen que no saben nada, pues que sabrán los demás. Ahora todo es neuro, neurobiología, neuroeducación, bueno, es lo de antes pero hablan un poquito de las hipnosis y de lo que se hace ahora. Esto es una neuroconferencia y tú eres un neuroembaucador. Bueno, pero sí es cierto que nuestro cerebro, fíjense ustedes, es una parte pequeñita del cuerpo pero consume más del 20% de energía y por eso busca el menor gasto posible y por eso busca el procedimiento más sencillo, es maravilloso. De modo que si hay algo un procedimiento más sencillo no va a buscar el más complicado, digo, hablando en términos puramente mecánicos. Claro, todos sabemos que cuesta mucho más esfuerzo leer el libro de papel que leer pues el mensajito pues en el leer aquí. Cuesta menos, es mucho más ágil, mucho más gráfico. por tanto, si no invito, si no fuerzo un poco a esta lectura en papel no se va a acometer. ¿Por qué? Porque a uno al conocer la otra que es mucho más sencilla no le apetece. Es lo mismo que el cuerpo con los años tiende al menor gasto posible de energía. Ponerse a caminar ahora a partir de los 50, no sé si ustedes lo hacen habitualmente, pero vamos a ver, si no, si tengo que ir a caminar pero es que ponerme ahora me da una pereza vengo de trabajar y ahora salir. Cuesta, pero sin embargo es muy agradecido el cuerpo cuando uno camina habitualmente hace un poquito de deporte. Es muy agradecido el cuerpo, pero cuesta. Del mismo modo leer en papel cuesta, pero sin embargo el cerebro lo agradece. Bien, de modo que en realidad hay que obligar al cerebro a esforzarse un poquito para que sin dejar de utilizar las nuevas tecnologías que son muy buenas, que bien que tenga una tablet por alumno en un colegio, pero promocionando al menos al mismo nivel la lectura reflexiva y comprensiva que es lo que ha permitido el desarrollo cultural de Occidente. Bien, ahora les voy a hablar de la multitarea, la multitask. Texto de referencia de Magic Jackson, Distracted, el cerebro distraído. Bueno, resulta que, dice la gente, no, no, es que las nuevas tecnologías te permiten la multitarea. Estás viendo la tele, mandando mensajes, comentando qué ha pasado con el partido, viendo también el Facebook. Resulta que lo que se produce es una alternancia continuada de la atención. Es decir, lo que se produce es que salto de una tarea a otra, de una a otra, de una a otra en pocos segundos. Sin embargo, el cerebro no lo hace automáticamente. La multitarea realmente no existe. Solo existe multitarea cuando una de las funciones es mecánica, por ejemplo, conducir o caminar. Yo puedo caminar y hablar contigo, pero no puedo hablar contigo y atender un discurso. Los traductores no sé cómo lo hacen. No puedo hacer dos tareas a una mecánica, conducir, montar en bicicleta y pensar o hablar, sí puedo. Pero estudiar y tener música con letra en castellano que yo entiendo no se puede. Porque yo sí puedo. No, tú lo que haces es pasar de una a otra continuamente con una fatiga cerebral extraordinaria y por tanto con un bajo rendimiento académico extraordinario. Llevo cuatro horas pero es que me cuesta mucho, que no me entero, hombre, claro. El cerebro se toma su tiempo porque las reglas, si yo estoy ahora hablándolas a ustedes, si de repente para un momentín para consultar el Google, el Messenger o el... Automáticamente paso, el cerebro se toma unos, un segundo, unos mil, un tiempecito en hacerse con la nueva tarea. Pero si estoy continuamente pasando, tengo el WhatsApp, el móvil encendido al lado del libro de estudio y la pantalla, y debajo de la pantalla tengo lo del libro digital y debajo tengo el Facebook y el Instagram que estoy mandando y me mandan y voy pasando de una a otra. Pues el cerebro cada vez que hacemos un cambio tiene que pasar, cambiar de modo, ahora modo WhatsApp, ahora modo estudio, ahora modo... Y eso produce una fatiga espectacular del texto, con lo cual hay disminución de atención, disminución de memoria, la memoria baja espectacularmente, es un 30% menos y aumenta la ansiedad. Se hizo muy famoso aquel experimento de un mono, el mono de un empresario suizo o sueco, ya sé que no son lo mismo pero los confundo, que se reía mucho del mono porque le mandaba un plátano y el mono lo agarraba con una mano, le lanzaba otro plátano, lo agarraba con otra, otro plátano, lo agarraba con una patita, otro plátano, con otra patita, otro plátano, con la boca, y cuando le lanzaba el sexto plátano, el mono quería agarrarlo pero no quería soltar los que tenía, se volvía loco, le pegaba un ataque de ansiedad, se descomponía. Eso es exactamente lo que nos pasa, estoy tranquilamente escribiendo pero de repente me llaman por teléfono, me mandan un whatsapp, me reclaman por 20 sitios a la vez, los correos electrónicos, hay gente que empieza a consultarlo cada media hora a ver si entra un correo nuevo y no tienes problemas de ansiedad, pues prepárate porque estás a punto de tenerlos. Vamos a ver, eso no está mal consultar correos pero fíjense ustedes que existe la nomofobia, el miedo a salir sin mi móvil, que me he dejado el móvil o peor, que voy con mi móvil o me quedo sin batería. Miren, ya he dado varios cursos sobre nuevas tecnologías y a jóvenes, jóvenes o adultescentes y cuando doy un curso de un día entero les hago una propuesta, por favor, todos sus móviles apagados en esa esquina lo recogen al final del día, algunos los dejan, otros solo de pensarlo comienzan a ponerse nerviosos y a sudar, tienen auténticos ataques de ansiedad y algunos simplemente no los resisten, ¿cómo voy a estar un día offline? Sin embargo, es absolutamente saneador y terapéutico, antiguamente, antiguamente, hace unos años, para los que tenemos mi edad, no tantos, hotel con wifi, algo con wifi era, menos malo, aquí hay wifi, aquí me puedo conectar gratis, ahora ya hay hoteles que vienen, aquí no tenemos wifi, pueden ser ustedes conectados, por fin, dos días en disconnecting, modo, bueno, la eficacia del cerebro y del aprendizaje baja hasta un 50% menos, se ha hecho, por ejemplo, muchos estudios, esto se ha replicado en muchas universidades, el dar a unos documentos con hipertextos y otros sin hipertextos, los de los hipertextos bajan de dos a tres puntos las respuestas, se produce junto a esto otro fenómeno que es el de la sobrecarga cognitiva, sobrecarga cognitiva, vamos a ver, cuando estamos en escaneo, en modo escaneo, voy a ver la información y paso de una página a otra, que no está mal en principio, trabajo con la memoria de trabajo, se llama memoria a corto plazo, donde solo se me quedan unos segundos, esa es la memoria que cuando me dicen un teléfono, oye, ¿cuál es tu teléfono? Pues el 91573242413, ah, un momento, que lo apunto, entonces, me va quedando 983, pero como de repente mi hijo me diga, oye, papá, ¿me has podido corregir lo que te pasé por el móvil? Ay, no, se me ha olvidado, dime el número, porque solo se quedan unos elementos, un tiempo, pero si voy pasando de página en página, una hora, dos horas, y solo dedico esos 19, 20 segundos por página, no se me queda nada, no se me queda nada, porque se nos quedan mucho mejor las noticias cuando las leemos que cuando las vemos en televisión, y las de televisión, se sabe, por ejemplo, que se quedan mucho mejor las que son solo la imagen de televisión, que las que ponen imagen de televisión, otra pantalla, banner pasando, entonces uno va del banner a la noticia, noticia no sé cuánto, y no te cuento nada si zapeamos, no nos enteramos prácticamente de nada, ¿qué ha habido? Pues que ha habido un atontado ahí, bueno, un atontado o un atentado, bien no me he fijado, que han muerto unos cuantos, no me he enterado bien, si lo llego a leer una sola vez en un periódico o lo escucho, me hubiese enterado, bien, voy de un lado a otro sin profundizar, claro, psicológicamente el multimedia, cuanto más elementos mejor, más atractivo es, pero también es más distractivo, con lo cual baja la comprensión y el aprendizaje, por tanto, conclusión, la mucha información no es conocimiento, vivimos en la época de la información, sí, pero no del conocimiento, la información no llega a raudales, masivamente, pero no el conocimiento, conocer, ya lo decía Kant, bueno, ya lo decía Aristóteles, pero Kant es más moderno, es someter la información a esquemas, a categorías, si no hago ese proceso, si solo me llega la información, me resbala, no se me ha quedado nada, por eso, señores y señoras, ladies and gentlemen, no es igual la memoria Google que la memoria biológica, es muy bonito la metáfora, es aparentemente científica, claro, la memoria es como la memoria de un disco duro, no señores, la memoria nuestra, luego si me da tiempo se lo explico un poquito más, la memoria nuestra es una memoria que recrea, que depende de nuestra atención, que se establece a través de asociaciones con contenidos previos, eso no lo hace el aparato, como no lo asocias tú, se ordena interiormente, o los ordeno yo, de modo que se van conectando los conocimientos, de modo que lo que estamos haciendo nosotros es una elaboración de la información, eso es el aprendizaje y el conocimiento, lo otro son menos inputs, datos, que informes, la memoria humana no es un receptáculo, no es un weight paper donde voy escribiendo sin más, no es una tabla de C donde pongo la huella, es un receptáculo activo que va dando forma a lo que recibo, de modo que voy estructurando, por eso si no tengo conceptos ni palabras no tengo elementos para establecer relaciones entre palabras llamados razonamientos, el problema de nuestros jóvenes es que al memorizar menos palabras menos conceptos y hacerlo sin estructuras tienen más dificultades para el razonamiento largo, por eso hoy que bien lo saben algunos, ¿cuál es un partido político que pueda triunfar? el que no da muchos razonamientos el que da eslóganes eso mistero no voy a entrar en España pero si lo voy a decir en Estados Unidos Obama lo vio muy claro yes we can podemos nosotros podemos alguno creo que lo ha imitado por aquí podemos ¿qué pueden? yo puedo ir al baño puedo escribir puedo ver la hora no yes we can podemos todos si se puede es lo que digo yo cuando soy stringy por fin logro desembarazarme de los metabolitos sólidos que me atenazaban el intestino grueso si se puede y me libero si se puede ¿a qué se aplica? si se puede con todo mi respeto a las personas y a las cosas buenas que dicen unos y otros pero fíjense como unos y otros van con eslóganes si es sí ¡qué tío! si es sí eso se llama tautología y la inventaron pues antes de Aristóteles se llama tautología en lógica igual que no es no no hay contenido ese eslogan pero no haces un razonamiento porque la gente se pone a bostezar bueno incluso aquí han bostezado ya tres en lo que llevo de charla porque estoy razonando ¿no? bien entonces ahí me hizo ustedes frente a la memoria Google pero la receptácula nuestra es asociativa es pero fíjense lo que se produce con Google es la amnesia digital está el famoso el famoso artículo Searching for the Google Effect on People's Memory año 2011 donde se ha hecho mil experimentos bueno resulta que resulta que voy a explicarlo de la manera más telegráfica posible Miller es un antiquísimo psicólogo años 1890 la comisión de la psicología experimental se daba a un grupo de personas una lista de palabras sin conexión digamos sin lógica sin sentido para que las memorizasen y al día siguiente les las preguntaban prácticamente todo el mundo las decía bien les dejaban un tiempecito les daban una lista de palabras sin sentido y a los cinco minutos una segunda lista al día siguiente se les había olvidado la primera lista tercer experimento se les dio una lista le dejaron dos horas que descansasen paseasen y a dos horas la segunda lista al día siguiente se acordaban de ambas demostración necesitamos un tiempo de sedimentación dos horas por eso esto lo han dicho siempre los maestros si quieres memorizar algo bien descansa después de memorizar o descansa entre hora y hora de estudio y lo que mejor se queda memorizado es lo que he estudiado antes de irme a dormir eso se queda y los que se levantan esa misma mañana para los exámenes a las cinco de la mañana para repasar hasta última hora no se les queda nada les entra pánico no se me queda nada no se nada bien se hizo después un experimento años 70 un tal candle con las aplicias las aplicias son unas babosas de mar que tienen lo bueno que sus neuronas son largas y grandes y se puede ver bien cada neurona tenía unas 1300 sinapsis y conectaban las branquias con los músculos y entonces se les empezaba a tocar las branquias y entonces se desensibilizaban hasta un 90% de las conexiones es decir se acostumbraban aprendían el cerebro es plástico y cuando se les dejaba de cariciar pues se activaban unas 1500 ¿qué ha pasado en esto? vamos a ver ¿qué se sabe que ha pasado en la memoria? aquí hay algunos médicos que saben esto mucho mejor que yo pero lo voy a simplificar porque para eso soy de humanidades y voy al grano vamos a ver saben ustedes que las conexiones entre neuronas que es lo que establecemos cuando aprendemos la sinapsis no son conexiones físicas hay espacios sinápticos y hay neurotransmisores por ejemplo el glutamato bien después hay unas se pueden llamar interneuronas otras células que cuando yo presto atención a algo porque me interesa mucho y lo asocio a otras cosas y lo repito entonces se activan los agonistas las células agonistas de la serotonina emitimos serotonina la cual a su vez hace que bueno por un proceso más largo que la quinasa A que es una enzima se active y que produzca más glutamato con lo cual cuando yo un contenido le presto mucha atención me impacta y lo repaso y lo asocio a contenidos previos produzco más serotonina más quinasa A y más glutamato con lo cual esas sinapsis se refuerzan por consiguiente la memoria a corto plazo empieza a transmitir conocimientos a la memoria a corto plazo pero esto necesita su tiempo por ejemplo cuando dejo de repasar pues hay cosas que se van olvidando poco a poco por tanto esto lleva su tiempo y por tanto asimilar conceptos y producir esquemas llevan su tiempo el cerebro no es mero almacén necesita conectar unos eso siempre se estudió en cómo mejorar la memoria conecte unos conocimientos con otros ah hoy sabemos que es lo que incide es en multiplicar las sinapsis las conexiones interneuronales si después las repaso las establezco una mayor capacidad de recuperación pero no de inputs sueltos sino de esquemas porque nadie porque conocer es aplicar conceptos a experiencias y esquemas a conceptos o sea conocer es ampliar los esquemas por los cuales voy interpretando la realidad yo ahora no veo simplemente verdes veo Olmos o veo Kerkus Robur o Kerkus Ilex que son todos Kerkus pero sé que tienen diferencias y ahí veo pues tal hierbecilla que no no es hierba es una pues no sé un crisantemo ah y empiezo a saber que es de tal familia de las asteráceas y empiezo a entender el mundo vegetal gracias a conceptos doctor doctor estoy fatal estornudo me duele aquí estoy flojo me duelen los codos tienes gripe ah me ha dado un concepto y ya me ha tranquilizado y así que tres días de cama por fin tres días de cama y agüita y a descansar ah perfecto cuando me ha dado el concepto he entendido lo que me pasa bien pero eso necesita tiempo necesita tiempo y el problema es que las nuevas tecnologías si se usan masivamente lo que produce es una ausencia de tiempo para la sedimentación para la producción de serotonina y de glutamato con lo cual baja los niveles de memoria y de atención salvajemente bien y termino tres cosillas por tanto hay que diferenciar entre el uso el mal uso el abuso y la adicción si es que existan las nuevas tecnologías que puede el uso es absolutamente bueno y necesario la humanidad ha llegado a esta capacidad tecnológica y es fabulosa la utilizamos todos continuamente ahí no hay ningún problema el problema viene con el número de horas vamos a ver ponemos normas en casa para todo oye después de comer se recoge o de pequeñitos después de comer te lavas los dientes hay normas pero hemos hecho una excepción hemos dado el móvil al niño y no le hemos dado normas es que a cama no te vas con el móvil es que se apaga es que son unas horas al revés ordenador en la habitación bueno a lo mejor en un momento de trabajo está bien pero el acceso y no les hemos ayudado a trabajar eso y esto lugar a un número de horas salvaje hay gente que está conectada permanentemente y explicando y esperando continuamente el input que le llegue el mensajito en cuantas conferencias yo doy conferencias todas las semanas varias que complicado es ver una sola sala donde algunos no consulten varias veces algunos tendrán que consultar digo yo pero varias veces las últimas yo estaba pero en congresos de filosofía entre colegas míos los de la primera fila en vez de escuchar mi ponencia que no será muy buena pero es la mía no solo ya toman los apuntes en ordenador me da cuenta que algunos de vez en cuando consultan algo más que no son los apuntes sino que tienen el móvil encendido y de vez en cuando mandan y reciben pero como se puede seguir una hora de clase así que atención habrán prestado ¿es bueno tener medios? sí ¿tener una moto o un coche de buena cilindrada es bueno? sí porque me lleva a los sitios lo malo es cuando el coche me tiene a mí ya no controlo el coche ya no controlo la moto tener un unos aparatos que puedo utilizar de modo creativo para decir a mi esposa que ahora está a 500 kilómetros te quiero cuando salga de aquí pues sí es un buen uso o diseñar un programa para ahora por ejemplo yo estoy diseñando una plataforma online para enseñar acompañamiento de familias para para Latinoamérica y para mí es todo un reto cómo hacer eso estoy creando algo nuevo es muy práctico lo malo es cuando la persona se ve engudida por el instrumento no lo puede soltar nomofobia se queda bajo la lógica del anominato siempre está disponible para lo que quieran hacer de él continuamente incluso a mitad de noche te he despertado whatsapp pues sí toma esa fiebre por estar a la última continuamente en noticias en situaciones es que si lo apago dejo de estar dejo de mandar whatsapps esto es simplemente abusos abuso es ser incapaz de una vida offline después ya no digamos los malos usos claro siempre ha habido acoso escolar pero el ciberbullying es terrible siempre ha habido falsas identidades pero ahora se suplanda la identidad con las nuevas tecnologías a mí me han publicado libros míos que yo he escrito aquí apuntes míos me los han publicado en México lo han conseguido por internet y me han publicado en México y cuando he ido a México dice esto me suena sí pero a título de otro se pueden hacer diabluras con las nuevas tecnologías y después desde el año 2002 y esto es discutible pero en todo caso en Proyecto Hombre por ejemplo se habla ya de las adicciones a las nuevas tecnologías porque se producen los mismos pérdida de control yo ahora mismo en mi centro de orientación familiar pues al menos 30 familias vienen con el problema de que sus hijos y también a veces los padres no tienen control de los impulsos no son capaces de sentarse a comer sin sacar el móvil están comiendo y venga si estoy contigo estoy contigo María José y no estoy mandando whatsapps a Pepito y cuando estoy con Pepito estoy con Pepito y no me he dedicado a mandar whatsapps a ti nunca estoy con el que estoy para un reto que tenemos toda la familia nos llegamos a mandar whatsapps o a consultar The Weather en la Baja California sí para ver cómo está mi amigo Pepe pero hombre pérdida de control búsqueda de placer su ausencia provoca síndrome de abstinencia que se me acaba la batería que no hay wifi donde recargo la gente dice con angustia en algunos casos no son capaces de pasar un día sin móvil después en muchos casos hay islamiento social bien se discute atención y se lo voy a decir claramente ya termino con esto unos dicen esa adicción a internet y eso produce efectos nocivos en la personalidad o es al revés hay ambas hipótesis y se las voy a contar ambas Kimberly Young proyecto hombre en España Enrique Echeburúa grandes psicólogos dicen no 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 hay una ansia impulsiva cada vez están más tiempo más horas todo el día llegan a casa ya se conectan pero no tienes un reto para estar conmigo se encierra en la habitación cuidado con eso aislamiento social terrorífico están huyendo del contacto con los demás síndrome de abstinencia ritualización de conductas y después como le quites le apagues el wifi una agresividad pero desmesurada bueno son rasgos típicos de una adicción pero otros dicen por ejemplo los autores de este libro dicen que es al revés son ciertas personalidades con ciertas debilidades por ejemplo rasgos de la personalidad como cierta dificultad para el trato social que lo que necesitaría es más contacto social les es muy cómodo el Facebook o en Instagram una persona que le cuesta mucho controlar impulsos le es muy cómodo lanzarse claro eso si es con alcohol se ve mucho lo malo del alcohol o de la cocaína pero esto no está en su habitación pero atención esos medios que hemos dado a nuestros hijos son medios formativos o son narcóticos porque así no nos dan la vara claro no nos molestan el niño está muy tranquilo allí con sus cosas y después no sale de la habitación o sea a los 10, 12 la primera comunión toma el aparato toma la tablet toma la wifi toma la Wii toma la Play y después a los 18 es que no sale de la habitación es que ha bajado el rendimiento académico es que no se relaciona con nadie hombre y son de aquellos lodos o sea de aquellos polvos estos lodos por ejemplo si ha habido sobreprotección que el niño no sufra pobrecito pues esto lo favorece porque claro la vida real es dura ustedes por ejemplo llevan una hora en este momento aguantándome eso es duro pero de Second Life la vida online es cómoda en los videojuegos suelo ganar al menos cada 25% del tiempo recibo premios esto le llaman a los psicólogos pues el pues el refuerzo clásico el condicionamiento operante mandando premios y yo cada vez me animo más y voy no es que ya voy por la fase no sé cuánto estoy en el nivel no sé cuánto y venga y venga y ves a tipos de 30 y 40 años que llegan horas y horas a jugar adultescentes jugando todavía al Super Mario Bros a ver si que llegan al pero hombre y cuándo vas a madurar que la vida no es un juego está bien distraerse aunque con Super Mario Bros o matando marcianitos o guerra de tanques o o o al ajedrez o pero cuándo vas a llegar a la vida real que es tomarte una estrella de Galicia y un pulpito a Feira claro en Coruña con los amigos tiene ventajas evita los conflictos subida esas intenciones tiene identidad aparentemente pero son formas de huida de huida ¿cómo atajaríamos esto? pues primero hay que habitualmente uno huye cuando tiene ausencia de un sentido profundo en la vida de un para qué y cuando tiene problemas de comunicación habitualmente esas personas tienen dificultades y se aumentan así de comunicación con los demás hay que trabajar la comunicación con ellos y habitualmente la autoestima suelen ser personas con muy baja autoestima no significa que no tengan un buen rendimiento académico pero baja autoestima no se quieren se desprecian después se ha de trabajar también con la familia hay que poner normas también para los aparatos de este tipo y recuperar la comunicación en familia ya lo decía el Papa en la exhortación apostólica a Moris Leticia que es un pues dice oye aquellas personas aquellos maridos yo ahora que me dedico a estudiar un poquito esto creo que el 80-85% de las rupturas matrimoniales están mediadas por las nuevas tecnologías claro si yo llego a casa y empezar con mi esposa después de un día de trabajo me meto en el internet no ya porque me meto a ver pornografía sino solamente porque me aíslo y hago mi chat y mi juego es un problema serio es lo más adictivo junto con el trabajo que existe ahora en Europa bueno pues resulta que si yo no busco no tengo el abrazo físico tendré abrazos y comunicación con otros online recuperar el encuentro recuperar la amistad el tiempo de encuentro con las personas esencial promoción de actividades físicas es que nuestros niños son cada vez más sedentarios yo ya juego hago excursiones ahora ya me pongo las gafitas esas y ya veo todo en 3D ya me voy a pues a lo mejor es mejor salir a a peñalar en 3D cuesta más subirse a lavantos pero uno se queda como un rey y cuando baja al escorial se toma un vinito y una tapa de champiñones y vuelve feliz para Madrid aprender a gestionar el tiempo libre y después en algún caso es como una desintoxicación hay que hacer ruptura total pasarse el síndrome de abstinencia unos días de campo unos días de excursión sin tecnologías y después vamos a empezar a trabajar eso a trabajar el uso responsable de las nuevas tecnologías y nada más ya pasa muchísimo tiempo así que hasta aquí mi alocución y si tienen alguna pregunta pues y si las sé contestar pues de mil amores gracias gracias preguntas una de protocolos sí en la mesa el móvil en la derecha o en la izquierda era broma por cierto a esto estamos aprendiendo todos todos con lo cual si uno descubre que su comportamiento no ha sido idóneo en este ámbito se trata de aprender a manejar bien esos instrumentos yo recuerdo en el Madrid de Tierno Galván como nos jaleaba Tierno Galván a fumar porros a fumar porros a divertirse aún no había la conciencia de los efectos nocivos del cannabis y como producen psicopatologías irreversibles entonces había una alegría el porrete tal como el porrete pues hoy hasta ahora ha habido una tremenda alegría en el uso de estos aparatos hoy empezamos a saber efectos secundarios entonces esto es bueno para regularlos no para eliminarlos o sea no tenemos que ser amish o sea en mi casa ni un aparato no pero a lo mejor pasarse un fin de semana sin aparatos puede ser sanísimo bien preguntas preguntas bueno yo lo que quiero hacer es un comentario hay un aspecto que me parece bastante peligroso que es el hecho de que al tú estar tan conectado al haber ese software tan potente que hay ya para analizar todo lo que vas haciendo llega un momento en que Google o Facebook o el otro el que sea te conoce al 100% sabe lo que te interesa sabe lo que te interesa entonces yo estoy convencido que ya por ejemplo las elecciones americanas las últimas ha habido mucha comunicación en este aspecto que en sitios claves en sitios claves pues han mandado una serie de mensajes a gente que estaba entre votar a uno votar a otro tal cual esa información se la han vendido a un candidato y han de alguna manera han tocado puntos claves y han llevado el agua a su terreno vale eso es muy peligroso es muy peligroso que haya alguien que pueda manipular y que pueda venderse información y que pueda quitar y poner presidentes y hacer esta serie de cosas y no sé ese aspecto no se ha tratado aquí pero creo que es bastante bastante peligroso y esto va más porque tú ahora la puedes engañar un poco a la máquina pero en el momento que tú tengas una pulsera que esto estamos a punto de tenerla todos con la excusa de que va a ser muy bueno para tu salud que te va eso te va monitorizando de alguna manera te va previniendo de enfermedades y tal tú no te vas a engañar a la máquina tú vas a estar mirando una pantalla de Pedro Sánchez o del otro el que sea y el aparato va a saber si estás de verdad te está interesando aquello y en qué sentido te está interesando con lo cual vamos a ser mucho más manipulables pero no de aquí a 20 años de aquí a allá no ya ya de aquí a allá somos manipulables y somos una especie de pues no sé pues de terminales tuntos y de todo este sistema de inteligencia artificial si 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 usted ha dado el clavo de un tema vamos a ver son los big data que hoy es el comercio que mueve la captación de esos datos que estamos emitiendo continuamente es masivo vamos a ver en todos sus móviles a no ser cliente desconectado está va emitiendo la señal de por donde han pasado la posición con lo cual saben qué sitios ha visitado qué sitios le interesan después ustedes si miran toda la información que hay en cualquiera de sus fotografías digitales todos aquellos que hayan subido una fotografía suya a instagram están dando una cantidad de datos personales extraordinarios de modo que eso no es que ya se está comerciando con eso de hecho los partidos políticos ya tienen muchos de ellos personas especializadas psicólogos en dar mensajes especializados para cada franja de edad lo que quieren escuchar en Podemos se hace de modo que queda a cada uno lo que quiere escuchar de modo que con lo cual efectivamente el problema de esto es que no se hacen mucho más débiles y mucho más manipulables por eso bueno yo no sé si cuando ustedes han abierto el facebook o el twitter se han tomado el tiempo que lleva de leer todo lo que han firmado cuando han dicho acepto que me dicen acepto para que me den como tienen derecho absoluto sobre nuestras informaciones imágenes teléfonos archivos completamente tienen acceso a esos datos de hecho desde cuando nos sorprenden quiere usted ser amigo de un segundo pero si yo como saben que es mi amigo ese y me ha llegado por el google plus pero como saben que es amigo mío si saben cuál es mi agenda con lo cual el problema es que hemos perdido la intimidad y encima les damos carnaza o sea porque uno puede no dar ningún dato puede como he hecho yo apagar mi geolocalización no saben dónde estoy porque tienen que saber dónde estoy yo en cada momento porque lo saben pues no me da la gana y si quiero que en todo caso que lo lleve a mi esposa por si me pasa algo que me recojan pero ya está pero por ejemplo a la hora de dar datos en mi perfil no pongo ni uno fotografías no subo ni una porque todas es que de hecho son empleadas masivamente para tener datos sobre nosotros las extorsiones que se hacen de todo tipo es a partir de las fotografías lo que aparece en la fotografía y todos los datos fue tomada en el puerto de Peñalara el día tal y de misma persona que fue tomada en la calle Serrano 27 y en arroyo de Fontarrón 43 ah perfecto esta persona que de Moratalaz compra en Serrano y viaja a Peñalara perfecto total y eso no nos han enseñado a preservar nuestra intimidad o sea nos tapamos para vivir nuestra intimidad y ahí estamos al descubierto absoluto y se conversa masivamente con nuestros datos si bueno no es voluntario el hecho de dar un dato o poner una foto porque yo cojo el video que se está grabando aquí lo hice el otro día de otra mujer la tuya y la cuervo en mi facebook diciendo mirad que interesante además y yo salimos sin embargo es un delito poner la foto de alguien sin su permiso para esta grabación me han pedido permiso me han pedido permiso con todas las de la ley registrarlo todo registrarlo todo por lo tanto todo el mundo está indefensa al no ser al no ser algo que nosotros alimentamos y que por otro lado somos víctimas de las cámaras que hay en la calle al final yo creo reflexiona que lo único que nos queda para ser un poco más libre es saber qué es lo que está pasando en nuestro cerebro esto que ha estado esa bioquímica que se está produciendo y que no es voluntaria que se me está produciendo porque me impactan cosas me produce unos síntomas que es importante que yo sepa reconocer como producto de esto porque mucha gente se cree enferma de cosas o no sabe justificar cosas que le torturan su conducta en sus relaciones y muchas veces no es nada más que bioquímica de todo esto bueno sí somos mucho más sí somos mucho más que bioquímica la bioquímica es el soporte de muchas operaciones nuestras pero vamos a ver yo lo que simplemente les invitaba a y me invitaba a mí a salir de la ingenuidad miren lo que son deberes administrativos reglamentados en España pedir autorización a los padres para el tratamiento de datos de los hijos pedir autorización a los padres para participación en actividades públicas no proporcionar datos de la familia de terceros un menor mira que dan datos no podrían dar datos de la familia no difundir fotos sin permiso de los que yo no puedo ir a una discoteca sacar una foto de uno y meterle yo porque me da la gana no puedo hacerlo sin su permiso vamos a ver en las escuelas piden permiso para todo para sacar a los niños a una excursión si les hago una foto permiso para todos yo ahora he grabado un bueno he dirigido un cortometraje para una actividad pues en todos los menores uno por uno petición a los padres y para qué fin es aquí me han pedido permiso para grabarme y pues evidentemente se subirá a algún sitio y tal pero después la cantidad de por ejemplo no delitos penales descubrir secretos de otros es un consentimiento yo no puedo contar los secretos de otra persona no revelar secretos no imputar otros delitos falsamente anda no injuriar una injuria en un whatsapp en un twitter tiene el mismo grado penal que una injuria pública en un foro público si yo digo aquí hay una barbaridad de don Daniel Sada públicamente es un delito pero si lo digo en twitter desde mi casa es el mismo delito gravísimo no piratear obras ajenas bueno pues entonces la cosa es no ser ingenuos para saber que si yo quiero yo desde el momento en que vengo a un acto público pues permito y además permito que se haga publicidad de esto pero en mi vida privada yo no quiero no quiero porque tienen que saber y sin embargo mucha gente sabe de mí a través de información que mis hijos en algún momento han mandado por facebook o por instagram ah te vi el otro día en un que me mandaron retuitearon una foto pero bueno yo haciendo el ganso en una boda aquí me ven muy serio más o menos aunque ya saben que no soy tanto pero en las bodas me desmeleno de la familia y suelo hacer alguna bromita alguna cansada si me captan una foto en eso está bien para la familia hice un desaprensivo la lanza por ahí mira el doctor domingue y me pone a mí haciendo el ganso así pues a lo mejor han ido contra mi fama ya es un delito yo no le he permitido para hacer eso a mi familia me gusta hacerle reír pero al mundo también pero de otra manera entonces simplemente les cuento esto para salir de la ingenuidad se sabe de nosotros y hay que tomar medidas porque al final debemos ser muy celosos no solo porque no seamos objeto de delitos que ocurre continuamente si le preguntan en policía como la policía española los delitos a través de internet es que son vamos florecen como las margaritas en primavera bien ¿qué más cosas? bueno más lejos está Alfa Centauro bueno yo estoy primero para ti agradecerte que os haya ministrado esta manera comparto bastante todo lo que dices y al estudiar psicología yo me preocupo mucho por los niños en concreto ahora por mis sobrinos que no estén muy cerca y me preocupa y me preocupa mucho porque según hablabas he identificado perfectamente este síndrome de la silencia de repente y la estabilidad cuando se lo quitamos esa estabilidad y ese aislamiento social o sea yo tengo sobrinos que de repente come y se termina su cuarto y se cierran la puerta y el jefe tranquilo cuando yo todo lo contrario he vivido en un ambiente familiar y que combina con mi familia y nos quedábamos ahí de charla y eso realmente yo creo que se aporta mucho entonces aparte de la coordinación de los padres de cómo funcionar esto que es cierto que creo que hemos dado instrumentos bueno yo como madre pero estoy como tía quizá hemos dado instrumentos a niños que no les hemos enseñado cómo utilizarlo pero de cara a los colegios también considero que no ha habido un análisis del impacto que iba a crear en los niños darles o tanto ultranacidad es herramientas porque ahora estamos viendo que un niño de 5 o 6 años ya o 7 están haciendo deberes en las cables luego llega la taja que los padres lo prohíben pero en el cole sí cómo gestionar eso a unos sí a otros no y sobre todo se pierde un montón el tema de la cariñacía de la lectura los libros que no son interesantes todo lo que tú decías antes en qué momento se nos ha podido ir tanto de las manos como para permitir que en colegios niños de 6 años manejen estas cables porque si en el colegio es algo que lo ven normal o lo propician cómo los padres lo van a ver mal en un principio ahora que sabemos las consecuencias que está teniendo queremos frenarlo pero es complicado bueno ¿qué hacemos con esto? sí no pues educar educar gracias por tu pregunta es excelente vamos a ver la sociedad americana de psiquiatría y la sociedad americana de pediatría que las dos son la APA se llaman igual igual que la sociedad americana de psicología también es la APA pues las dos APA primeras que es nuestra asociación de padres dicen han llegado a un acuerdo que de ninguna manera les parece incorrecto cualquier tipo de tecnología en pantalla entre los 12-14 años ¿qué pasa si ya en colegio les ponemos tablet? vamos a ver el problema no es ese no, no, no el problema no es ese con un instrumento más hasta es bueno que la conozcan no, no, no yo no veo al revés un colegio que ponga una tablet pues hombre el problema es que tiene que dar claro que eso es un medio más entre otros y que no puede ir en detrimento de otros entonces si el niño utiliza la tablet en un par de para un par de actividades como medio pero fundamentalmente el niño trabaja la lectoescritura la coordinación las relaciones sociales pues puede ser un medio correcto efectivamente yo lo que he visto es que con esta fiebre de la innovación en los centros educativos de todo tipo se ha innovado tecnológicamente pero se ha convertido el medio en un fin la innovación es poner mejores medios pero espérate la clave es hacia dónde vamos ¿son malos los medios? no pero ahora hay que dar ya un segundo paso la utilización razonable de la pizarra digital las tablets por alumno porque como instrumento está bien siempre y cuando no se pierdan otros elementos que son esenciales la escritura a mano la conversación de grupo la creatividad plástica el desarrollo de la expresividad oral la empatía los trabajos digamos de relacionar que a veces las tablets pueden ser un buen instrumento para esto pueden ser un buen instrumento pero uno entre otros entonces tanto el problema es si se pone tabla al niño sistemáticamente todas las horas del colegio y después en casa claro como es lo último el niño sigue con la tabla con el ordenador con la wifi con la play y con el móvil entonces estamos haciendo daño le retiramos todo bueno a lo mejor a los 6 o 8 años no pasa nada pero después pues no es bueno que esté desconectado de las tecnologías que son medio para pero efectivamente en los colegios punteros tras la implementación de las nuevas tecnologías hace falta urgentemente las competencias digitales no sólo en el uso sino en el uso responsable e inteligente o sea no es sólo enseñar cómo hay que hacer doble clic eso es la competencia mecánica sino a veces lo que toca es apagar y a mí me hace gracia se acuerdan pues cuando empezaron los powerpoint bueno antes las proyecciones con filminas y todo era lo audiovisual yo cuando empezaba las conferencias también empezaba con eso hubo un momento en que corté prefería la palabra y punto final porque al final eso muchas veces son más distractores que que otra cosa pero resulta que hay un momento en que descubres que esos medios utilizados masivamente entorpecen otros elementos importantes con lo cual la clave está y voy al comienzo en aprender a equilibrar la vida online y la vida offline en no sólo enseñar a utilizar sino enseñar a utilizar responsablemente y como medio para no como fin por ejemplo que es ahora puntero en el mundo educativo más puntero que las tablets cursos de enseñar a pensar enseñar a razonar una persona es lo que se llama la inteligencia fría hoy les hemos enseñado la inteligencia caliente lo quieres lo tienes lo buscas ahí lo tienes ¿qué tal? ¿dónde está? ¿cuál es el? ¿cómo está compuesto la glutamina? la L-glutamina ya está ¿para qué sirve? ya está lo quiero lo tengo pero la inteligencia digamos fría la inteligencia racional es la que me permite deliberar esperar discernir comprender optar por hacer por no hacer es perder la inmediatez todos saben aquel famosísimo experimento de la golosina tipo nube que no me acuerdo como se llama en inglés era se le puso una nube a los niños a varios niños en un platito y le dijeron si quieres tomarte la nube llama inmediatamente al monitor y te la comes viene y te la comes si esperas a que venga el monitor que tardará más entonces te comerás dos unos niños se la comieron ya sin llamar al monitor otros llamaron rápidamente que venga que me quiero comer y otros con diversas estrategias de dilación del éxito subieron a esperar después hizo un seguimiento pues longitudinal de estos niños eso es de los años 70 este experimento y se descubrió que los niños que fueron capaces de dilatar la consecución inmediata del premio que subieron a esperar por el éxito que encajaron en el fracaso y el retrasar el impulso son los que tuvieron más éxito personal profesional emocional incluso se cuantificó pesaban un kilo menos en la edad adulta 50 años por cada no sé cuántos minutos de retraso que se fueron capaces es decir hasta controlaban más la ingesta que a partir de cierta edad cuesta más ustedes saben que con los años o sea jamón a uno o sea mojama pues los los ajamonados eran los que en general no eran capaces de esperar por el impulso por retrasar el impulso entonces no basta enseñar hay que enseñar a gestionar entonces el enseñar a pensar o educación de la voluntad ahora son punteros en algunos sitios gracias si yo quiero decir una cosa yo soy doctora de la vida de la vida de la vida de la vida si soy nacida del siglo pasado evidentemente madre de una hija que está aquí que nació al final del siglo pasado pero gracias a niños que han nacido en el siglo ¿cuál es el problema? el problema que yo aprendí en un movimiento que no tenían a pensar que no hay todas las capacidades motrices de cómo hay que escribir cómo hay que llevar las letras y con el esfuerzo y ahora mismo las que trabajamos en el colegio con evidentemente el esfuerzo que van a dar aporte por eso inmediate y además por un problema muchísimo mayor y es que normalmente nosotros hemos asociado las dos tecnologías a los y los niños las siguen asociando a los es eso aparte que nos comisionamos por los padres por las nuevas tecnologías por el dojo por el dojo los niños vienen al colegio y les hemos mandado deberes online pero siempre en el hogar ¿qué ocurre? estamos hablando de ganó de la educación entonces ahora de la escuela tenemos que ir a la escuela a ganar puntos a tener ganas puntos ¿qué ocurre? que al final parece que la vida se nos puede o sea viene el alcolegio entonces ¿qué tenemos que hacer a ver el video hay que leer este juego vamos a la sala informática pero ¿qué vamos a ver? ¿qué vamos a hacer? no leen nada de cualquier trabajo cualquier cosa no leen absolutamente claro ni les sorprende ya nada entonces claro llega un momento que digo yo sigo aquí soy una friki o sea porque lo que tengo que hacer es contarte 500 historias hacer 500 cosas para darte un premio y que te ganes un punto y al final resulta que ¿cómo va lo de bien? ¿qué vamos a hacer después? pero espérate si no hemos terminado si te estás aburriendo ya o sea me refiero si es que no me dejas acabar ¿probe para qué es la hoja? pero me lo quieres dejar claro y lo mejor de todo es que hablamos de acoso y pasar un test de la comunidad el de la Universidad de Castilla-La Mancha del que el bullying que ha llegado al colegio para que lo pasemos nadie se siente agredido y nadie se siente agresor y estamos todos los días resolviendo conflictos o sea no me entero de nada me quiero morir ¿cuál es lo mejor que me ha pasado? un niño de ese segundo de primario el otro niño seis años son así cuatro de la tarde y se pone a rodar y dice su compañero ¿qué es que? ante el niño está quedando ¿qué pasa? es que no me tiene nada quiero quedarme aquí a permitir que no y es más que no y vamos a hacerle hasta ningún monumento le ha pasado algo y dice no es que me dice compañero que está castigado Antonio está castigado y porque está castigado cariño porque yo no te morí a mi madre que es lo que yo pienso te lo ha dejado para jugar normal y dice no porque se pasa el día en la sala al móvil y no me saca al spa al paga y va media muestra y mira ganas de llorar automáticamente claro ese niño todavía no está como los mayores jugando al class roll todo el día y lo único que le importa es iniciar en la spa y cuántos premios gana yo ya me sé cómo se juega y me dicen lo que tú juegas y digo que no es que ni lo sé los he oído es que los he oído ¿cuál es el problema? las nuevas tecnologías para ellos están asociadas al ocio que es para lo que nosotros se lo hemos dado el ratito que tenían para divertirse se lo hemos dado para ellos por lo cual buscar información uno de cien y una criatura que todavía no lo asocia a eso se da cuenta que pierde horas de diversión y ahora de salir al parque porque su madre está con el móvil automáticamente ¿qué le ocurre? lo coge y le dira y lo rompe y la madre en vez de pensar que estoy haciendo lo conmigo que es tremendo sí, sí, sí se acabó entonces es muy difícil la verdad es que nosotros que nos encontramos con los más pequeños cuando ya vienen aquí son adultos o sea ya es un son más mayores saben a no gestionarse pero son adultos o intentan ser claro o sea nosotros tenemos la fe de parque sí, pues tienes razón el otro día estaba en un parque sí, es una zona de Orense una plaza que son todo veladores de cafeterías bueno y yo estaba esperando a mi esposa ahí nos íbamos a ir a misa a continuación me puse a contar antiguamente es decir hace 10 años los niños mientras que los papás tomaban algo los niños jugaban por allí y corrían bueno pues si habría 50 niños yo creo que 40 y tantos estaban pero de 6, 7 años sentaditos toda la hora sin moverse llamé a mi esposa oye Baja quiero que veas esto es un espectáculo único es tremendo pues ahí estuvieron la mamá también claro porque efectivamente hoy se calcula los que hablan de adicciones hablan de un 15% de la población adicciones en el mismo sentido que hablamos de adicciones de la cocaína con el mismo tipo de alteración cerebral pero no es los jóvenes son los padres en la misma proporción que los jóvenes ¿qué podemos dar los profesores y los padres que no puede dar internet? que eso estaba en la conferencia y eso lo he contado primero mostrarles lo asombroso de la realidad offline lo asombroso de una puesta de sol de una nube de lo bonito sentirse el tacto el olfato cerrar los ojos y oler la albahaca que se admiren que no dan porque en internet todo se da por supuesto aquí está la estructura de una base o del ADN aquí está todo es obvio entonces mostrarles lo admirable que es la realidad lo bello lo verdadero lo bueno mostrarles y entusiasmarme aunque hagamos un poco de teatro que los profesores lo tenemos que hacer segundo otra cosa que no hace internet y que podemos hacer los profesores y los padres y que es lo que ha hecho avanzar la propia ciencia la pregunta preguntarles Copérnico ¿cómo hizo avanzar la astronomía? porque se dijo oye ¿y si es la tierra la que gira alrededor del sol? porque se pensaba que es el sol que se mueve y dice ¿y si es la tierra? cuando Einstein dio la vuelta a la tortilla y dice ¿y si el tiempo y el espacio son relativos al sistema de referencia? riman ¿y si el espacio es curvo? y lo era cuando personas se preguntan yo mismo cuando pregunto a un joven ¿pero a qué estás llamado tú en la vida? ¿cómo? ¿cómo que he llamado? ¿sí? ¿tú qué pintas en la vida? ¿o realmente tú a quién amas? bueno al Madrid ¿cómo que? a mi madre claro pero aquí ¿tú en qué esperas? ¿tú en qué crees? ¿cómo que en qué creo? pues no sé creo no saben qué creen entonces una buena pregunta internet da respuestas no hace preguntas otra cosa internet nos conecta perfectamente pero no dialoga con nosotros el diálogo el logos solo crece en el diálogos que es el logos compartido bueno pues basaría eso asombro preguntar y dialogar esto un buen maestro lo hace entonces hasta el día en que las nuevas tecnologías vuelvan el agua a su cauce y estén en su sitio que no son malas pero el maestro el gran maestro los maestros de toda la vida o los buenos psicólogos pueden compensarlo a través de por ejemplo informar a los padres online sí pero donde uno se juega a las habichuelas como profesores en el encuentro personal con los padres en la tutoría y ahí les hablas a los padres y les preguntas a los padres y ahí se dan cuenta que son padres sobreprotectores que han dejado al niño hacer lo que hay pues entonces vamos a ver qué podemos hacer qué piensan ustedes qué pueden hacer pues a ver si el niño a lo mejor va a tener que cortar un poquito pues no llevarse el móvil a la habitación a dormir pues oye qué buena idea y tú tú ya le refuerzas pero que lo digan ellos bien pues esas tres cosas yo creo bueno es tardísimo gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos